El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no dos túnicas de repuesto. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de aquel lugar. Y si en algún sitio no los reciben ni los escuchan, márchense de ahí, sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva a ellos de advertencia. Ellos salieron a predicar la conversión, echando muchos demonios, unguían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a Cristo, Señor Jesús. Siéntense, por favor. La palabra de Dios que hoy escuchamos tiene como algunas advertencias que quizás obedecen a un pueblo que no reconoce la presencia de Dios en su historia, en su vida. Una gracia, como lo dice San Pablo, que es un derroche de gracia porque se da a conocer a nosotros. La primera lectura del profeta Amos tiene esa característica de un pueblo rebelde. Recuerden ustedes que hemos venido meditando las rebeldías del pueblo de Israel, manifestados en la testarudez y en el corazón obstinado, cerrado, decía el domingo pasado. Y hoy se manifiesta en el rechazo a Dios, la rebeldía, la obstinación, nos lleva al rechazo de Dios. Recuerden ustedes que la presencia de los profetas en el pueblo de Israel era la de comunicar la voz de Dios frente a una manera de vivir que iba contraria a esa voluntad de Dios. El profeta Amos, como dice, el mismo dice, no es hijo de profeta. Recuerden que había un pueblo que estaba destinado al servicio del templo, al servicio de Dios. Y el profetismo, más que una elección de Dios, pues también Dios los elegía, los llamaba, también obedecía a esa descendencia familiar de ser elegidos, de ser de la, como decirlo así, de la casta sacerdotal, eran elegidos para ciertos servicios en el pueblo de Israel. Y por eso él dice que no era hijo de profeta, sino que era agricultor, cultivador de higos. Y de ahí Dios lo llama para que vaya a Israel a denunciar la actitud con que ellos estaban prostituyéndose. Recuerden también que la palabra prostitución obedecía a aquellas maneras de abandonar a Dios y adherirse a los falsos dioses. Y así era como esclavizaban al pueblo de Israel. Y en esa actitud Dios les envía un profeta. Y cuando les envía el profeta, les muestra cuál debe ser su proceder. Y eso les incomoda a ellos. Y le dicen, vete a predicar a otro lugar. Vete de aquí de Betel. Betel significa casa de Dios. Casa de Dios. Y entonces dice, esta casa es del rey, del emperador. Más no nos moleste, no nos fastidies. Le dicen, y vete a Judá y allá anuncia lo que Dios quiere. Y allá te vuelves profeta. Y entonces, ese es el rechazo ante la actitud profética de Amos. ¿Cómo entender ese texto en nuestra vida, en nuestra realidad? Muchas veces, mis queridos hermanos, cuando el hombre decide, el ser humano decide obrar contrario a la voluntad de Dios, siempre habrá alguien que nos muestra cuál es el camino. Siempre será el instrumento que Dios nos pondrá para mostrarnos cuál es el camino que debemos seguir. La sabiduría, la inteligencia que Dios nos da, nos lleva a descubrir esa voluntad, ese caminar en Dios. Sin embargo, tenemos también un regalo de Dios, y es la libertad. La libertad para elegir el camino del bien, o la libertad para rechazar ese camino. Y ahí es donde se muestra cuál es nuestra actitud frente a Dios. ¿Cómo nosotros podríamos vivir en la voluntad de Dios? Orar significa escuchar la voz de Dios. Orar significa comprender qué es lo que Dios espera de mí. Por eso, todos los días, si quiero descubrir la voluntad de Dios, todos los días estoy llamado a comunicarme con Él cara a cara. Aquí al otro lado tenemos la capilla del Sagrario, y ahí podemos rescatar aquellos momentos íntimos con Dios, y preguntarle, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo esta decisión que tomo está movida por tu voluntad? Y así vamos descubriendo ese querer de Dios, y vamos nosotros sintonizándonos con la voluntad de Dios. La segunda actitud es la actitud de escucha y humildad. Escucha y humildad. ¿Por qué? Porque la tercera actitud se llama obediencia. La obediencia surge de una actitud orante, y de una actitud de escucha y humildad. Porque la humildad nos llevará a discernir cuál es nuestra necesidad, cuáles son nuestros defectos, nuestros obstáculos, que impiden decirle sí al Señor, o que impiden decirle al Señor, no te quiero ver en mi vida, o que me alejan de Dios. La escucha y la humildad me llevan a poder tomar sabias decisiones frente a la voluntad de Dios. Cuando el profeta, siempre Dios se comunica, siempre escuchamos esta palabra, y oí la voz de Dios, y oí la voz de Dios. Es decir, no es palabra que él intuye, no son cosas que él ve y las juzga, sino que en la actitud orante, en la actitud de humildad, escucha como Dios le comunica el querer, y desde ahí obedece. Aquel hombre estaba cultivando hijos, dice el texto, y escucha la voz de Dios que lo envía a profetizar, que lo envía a desenmascarar la actitud de Israel. Siempre, mis queridos hermanos, tendremos esa posibilidad, en la oración, en el encuentro con el hermano, en la escucha de la palabra, en la escucha meditativa de la oración, escucharemos ahí, cómo Dios nos expresa el querer, y la actitud obediente es un acto de voluntad humana. La voluntad de Dios en la oración, en la escucha, y la voluntad humana en la disposición para acoger lo que Dios te pide. Y el texto de la segunda lectura de hoy, de San Pablo, tiene dos palabras que son bellísimas. Todo el texto es una exposición que Pablo hace, de qué significa la persona de Cristo para nosotros. Pero hay dos palabras que me llaman la atención, y que quiero que la guarden en su corazón. Dice así, Dios por pura iniciativa suya, nos ha elegido en la persona de Cristo, antes de crear el mundo. Miren, para que fuésemos santos, e irreprochables, e irreprensibles, ante Él por el amor. Y después, más abajo, dice, en la segunda palabra, el tesoro de su gracia, ojo, el tesoro de su gracia, la gracia de Dios, se manifiesta en esto. Es sabiduría, y prudencia. Y es un derroche para con nosotros, porque así nos da a conocer, el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Él nos ha elegido en la persona de Cristo, para que fuésemos santos, e irreprochables, ante Él por el amor. Santos, y amorosos. Para eso nos elige el Señor. Nos elige para ser santos. ¿Y qué es la santidad? La santidad es hacer el bien y hacer bien las cosas. Hacer bien. Cuando Jesús, cuando Jesús lo matan y Él resucita, se decía de Él, un hombre que era bueno en palabras y en obras, y después dice, y pasó por el mundo haciendo el bien. Dice, cuando los discípulos empiezan a descubrir el resucitado entre ellos, y lo empiezan a comunicar allá en la carta, en el libro, perdón, de los hechos de los apóstoles, le dice, y fue un hombre bueno que pasó en obras, en palabras y en obras, y que pasó haciendo el bien. Y cuando vamos al Génesis, descubrimos el orar de Dios. Entonces, Dios dice, hágase la luz, y dice, el texto, se hizo la luz, y dice, y todo lo hizo bien. Todo lo hizo bien. Entonces, esa, esa, esa manera de obrar bien de Dios, lo muestra a nosotros, nos muestra a nosotros la santidad. ¿Cómo podemos ser santos? Aquí hay dos actitudes, palabra y obra. Cuando eso se junta, ¿cómo se llama? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Coherencia. Cuando usted hace coincidir la palabra con los actos, se llama coherencia. Usted es coherente, dice lo que hace, y hace lo que dice. Y cuando eso se junta, su obrar es bueno, es para el bien de los demás. de esa manera te hace santo. De esa manera haces coincidir lo que oras, lo que meditas, lo que vives en la palabra, lo haces coincidir. Eso se llama una actitud coherente. y ahí comienza la santidad. ¿Y por qué yo quiero ser santo? Porque asumo, porque vivo el amor de Dios. ¿Y para qué el amor de Dios? Para darlo a los demás, para ofrecerlo a los demás. y eso nos hace a nosotros elegidos de Dios. ¿Para qué te elige Dios? Para la santidad y para amar. ¿Y cómo yo puedo vivir en función del amor? Y entonces dice, su gracia. Y la gracia tiene dos maneras de expresarla, sabiduría y prudencia. en Colombia hay un dicho que dice, dice, la prudencia hace verdaderos sabios. Y efectivamente, ser prudente no es un, la prudencia no es una señora que anda por ahí. La prudencia es la actitud que viene de la escucha, del silencio, de acatar o de vivir los consejos que te dan para el bien. Todos estamos llamados a ser prudentes porque en la medida en que vivimos prudentemente, vivimos sabiamente, sabiamente. Eso hace falta en nuestras familias. Si ustedes quieren que sus hijos sean sabios, enseñenles es el camino de la prudencia. Y el camino de la prudencia es saber escuchar, saber ser coherentes y hacer todo por amor. Ese es el camino de la prudencia. La prudencia exige escucha, la prudencia exige coherencia y la prudencia y la prudencia nos exige obediencia. Obediencia y eso nos hace vivir la vida con sabiduría. Y por último, el evangelio de hoy, cómo nos expresa Dios, Jesús, una carta da donde muestra cuál debe ser la actitud del discípulo. Fíjense que ante el rechazo de la palabra no es con violencia como el otro acoge la palabra. Dice, si no te acogen, si no los, si no te reciben, sacúdete las sandalias. No dice, saca una pistola o saca una una espada y dale leña a todos. No. Dice, sacúdete las sandalias para que queden advertidos, advertidos. Entonces, mis queridos hermanos, Dios exige también de nosotros la, tu voluntad, tu libertad para acoger la palabra. Cada uno de ustedes examínese cuál es la actitud que tiene frente a la palabra de Dios, de acogida o de rechazo. Y cuando usted examine eso, lo que tiene que hacer es mirar sus actos, mirar su manera de proceder y esa manera de proceder lo llevará a usted a descubrir qué tan cercano está en esa coherencia entre la palabra que escucha y la actitud de vida que tiene frente a esa palabra. Pidámosle al Señor, mis queridos hermanos, que hoy, como el profeta Amós, podamos descubrir, tener oído de profeta para escuchar cuál es la voluntad de Dios en la oración, en la escucha y en la humildad y en mi actitud obediente. pero también que asuma esa elección de Dios que es una elección para ser santos, para ser santos haciendo coincidir mis palabras y mis actos, pero también para poder vivir el amor que Dios nos da, descubriendo que su gracia es sabiduría y prudencia y en esa actitud sabia de vivir, descubrir también como la palabra de Dios que se pronuncia, que se nos da a conocer, siempre nos invitará a vivir santamente. Amén. Amén.